Buenas tardes con todos nuestros seguidores de la Casa de la Literatura Peruana, en especial a nuestros usuarios de la Biblioteca Mario Vargas Llosa. Mi nombre es Anís Arroyas y en esta oportunidad voy a presentarles una nueva edición de los conversatorios en torno al tema Biblioteca y Cultura en la Comunidad. En este sentido, deseo compartir con ustedes algunas reflexiones que nos permitan comprender y visibilizar el rol de la Biblioteca Pública en la sociedad. La Biblioteca Pública o Biblioteca es el centro de información para la comunidad más cercana, pero en estos tiempos en que nos hemos tenido que adaptar a esta virtualidad hemos decidido que nuestro ámbito ha sido ampliado. En ese sentido, la Biblioteca busca favorecer el desarrollo de su comunidad, pero principalmente la participación activa de sus ciudadanos, entendido como un motor que busca fortalecer y desarrollar nuevas rutas que permitan la comprensión del mundo en el cual nos desenvolvemos. Para continuar con esto y otras reflexiones, tenemos como invitada a Karina Luida Arroyas Matasau. Ella es nacida de la provincia y departamento de Huánuco de profesión licenciada en comunicación social. Ha estudiado el Diplomado de Biblioteconomía para el personal y es especialista en biblioteca. Llegó el Diplomado de Educación en Derechos Humanos, un Diplomado en Gestión Estratégica Municipal, un Diplomado en Liderazgo e Inclusión de Residencia Pública y otros. Además, se estudió en la Municipalidad Progresal de Coronel Tortillo de la Región de Cayones, en la Biblioteca Pública Municipal José Ignacio de donde estaba desde el año 2008 y desde aquella fecha consiguió la directora de la biblioteca y promotora para el mejoramiento del servicio y la construcción de la infraestructura moderna con la que se cuenta actualmente. Durante su gestión, se realizó la promoción de la lectura con diversos médicos sociales que beneficiarán a los asuntos humanos de la actualización de actividades culturales en beneficio de los escritores y la población sectora de las poblaciones. En el año 2016, se dio a su guánico natal con invitación de la Municipalidad Provincial de Andes para implementación del Centro Cultural y la Biblioteca Pública de Andes. En este mismo año, en septiembre del 2016, se dio a su concurso público como responsable de la Biblioteca Pública Municipal de la Municipalidad Provincial de Guánico e inicia lo que ella ha denominado la recuperación de la biblioteca, que había sido postergada por mucho tiempo. En ese periodo ha logrado la implementación de la sala de lectura, la sala infantil para la primera instancia, donde los alumnos de educación inicial y primaria participan frecuentemente con actividades de contacuentos y lectura para su etapa de formación. En las fechas se observa un servicio de biblioteca moderna, pero con mucho más retos por enfrentar. Once años dedicados a nivel macro-racción en la promoción del libro y la lectura y el mejoramiento de servicios en centros culturales bibliotecarios. Con ustedes, Karina, que nos va a conversar sobre sus experiencias en la Biblioteca Pública Municipal de Guánico. Buenas noches, Karina. Gracias, estimada Fanny. Muchísimas gracias por la invitación a tu persona. Reciban un saludo cordial en nombre del alcalde de la Municipalidad Provincial de Guánico, José Luis Villavicencio Guardia, como también de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte. También de mi persona, de la Biblioteca Pública Municipal de Guánico. Con un saludo fraterno a todos los bibliotecarios responsables de bibliotecas del Perú, también a los responsables de las bibliotecas de Huánico, quienes trabajan incansablemente promoviendo la lectura, la cultura, por una sociedad más educada y también informada. Estoy muy agradecida por la invitación. Bueno, en este tiempo es importante conocer las experiencias que tenemos las bibliotecas. Yo también he visto muchas experiencias en diferentes lugares antes de la pandemia y después de la pandemia. Nos queda seguir trabajando, seguir adelante. En el caso de nosotros, de la Biblioteca Pública Municipal de Guánico, hemos tenido diferentes actividades en relación a la promoción de la lectura, de la cultura, porque hemos tratado de trabajar todo este tiempo unidos. Unidos con diferentes organismos, asociaciones que se dedican a esta labor. Guánico, una tierra de bellos e imponentes parajes de historia y tradición milenaria. Yo comparto en este momento unas fotos con ustedes, dándoles a conocer nuestra tierra primaveral que nació de Daniel Alomía Robles y su cóndor pasa, que alzaron vuelo para darle vida a una tradición musical ahora histórica que traspasó fronteras para quedarse en el corazón de los seres humanos. Guánico, tierra de férreos, defensores de la patria desde los valientes luchadores del año 1812. Y Leóncio Prado, siempre lo recordamos, tenemos a una institución educativa emblemática, Leóncio Prado Gutiérrez, que este mes está de aniversario. Nuestra fe permanece siempre de color púrpura en honor a nuestro rey y patrón, señor de Burgos. Que nuestra fe se fortalezca siempre y que él guíe siempre nuestra labor bibliotecaria a favor de la sociedad. Y en sus tierras florecieron las culturas de Cotosh, de Chiyacoto, los incas que eligieron para construir un guánuco, un guánuco hermoso, un guánuco pampa. Y aún ahora florecen en sus valles artistas que han peremnizado en sus lienzos, su historia, artesanas que han tejido con sus diestras manos la tradición de nuestra región guánuco. Aquí nacieron hombres de ciencia, ¿no? Como Javier Pulgar Vidal, Augusto Kardich y Mariano Dama Soberaún. Les estoy compartiendo una fotografía de nuestra institución provincial, la Municipalidad Provincial de Huánuco, donde también funciona la Biblioteca Pública Municipal de Huánuco. Aquí está la puerta de ingreso a nuestra biblioteca provincial. Una cultura que nosotros, a través de la biblioteca, tratamos de fortalecerla también con los diferentes actores involucrados a estas actividades. Para nosotros es muy importante, ¿no? Nuestra labor cultural en la comunidad, ¿no? La labor cultural con nuestros amigos que suelen siempre visitar la biblioteca o decir, nos unimos al trabajo que realiza la biblioteca. Es importante dialogar, convencerlos, también convocarlos siempre a todas las actividades que estamos realizando, ¿no? También recoger sus iniciativas, porque muchos de ellos tienen muy buenas iniciativas que nos van a ayudar, ¿no? Vamos a seguir creciendo como institución, ¿no? Y a esas iniciativas también darles forma, ¿no? Los involucramos a todas las personas, inclusive a los lectores, en todos los proyectos, ¿no? Para que, de esa manera, pues, nuestra biblioteca siga adelante, ¿no? La perseverancia, la fe, en que el trabajo es importante para la sociedad, ¿no? De esa manera, pues, nosotros hemos involucrado a muchos aliados para la Biblioteca Pública Municipal de Huánuco, porque la biblioteca es la representación cultural, histórica para nuestra región. En nuestra biblioteca, en el año de 1967, se instaló con la compra directa de libros, ¿no? Y también donaciones de las embajadas extranjeras, ¿no? Si consideramos esta fecha, tenemos una biblioteca de más de 54 años de creación. Al pasar de los años, las gestiones y también la misma comunidad habían dejado postergado esta importante labor, el servicio bibliotecario, hasta que el 1 de septiembre del 2016, una fecha histórica en que se retomó las actividades de recuperación de nuestros ambientes de la Biblioteca Pública, ¿no? Por lo que se inició con la selección, la clasificación y catalogación de la bibliografía existente para empezar la recuperación programada. Ustedes pueden ver unas fotografías, es del primer día que ingresé a laborar a la Biblioteca Pública Municipal de Huánuco. Me topé con esta realidad, pero no fue imposible. Hemos podido encontrar una biblioteca que, bueno, no tenía mesas, ¿no? Tampoco estantes y los libros no estaban catalogados, ¿no? Fui, recuerdo en ese entonces, llevando la computadora personal para poder iniciar con esta labor. Se fueron sumando, ¿no? La oficina de imagen institucional empezó a difundir a través de los diferentes medios de comunicación en nuestra región que la biblioteca estaba ya en el proceso de recuperación, ¿no? Ahí es cuando se empezó a convocar e invitar a todos estos actores culturales, ¿no? Se invitó a jóvenes que ahora, pues, formaron una organización muy importante que es el ProBiblio, que nació de nuestra Biblioteca Pública Municipal de Huánuco y que ahora ellos independientemente están apoyando a los asentamientos humanos, implementando bibliotecas comunales, ¿no? Lo cual nosotros siempre felicitamos y reconocemos esa labor de la juventud. Se invitó a los niños, a otros personajes que estaban involucrados hasta en el cine, teatro, a los artistas plásticos, a los escritores que vinieron a ver su biblioteca municipal de Huánuco que ya estaba en el proceso de recuperación. Nuestros primeros aliados estratégicos para realizar estas actividades fueron el Archivo Regional de Huánuco, la Dirección Regional de Educación, la Dirección Desconcentrada de Cultura, ¿no? A ellos hemos podido invitarles a ser nuestros aliados estratégicos a través de un oficio. Antes de la pandemia, nosotros realizábamos actividades como, por ejemplo, la Biblioteca de mi Barrio. La Biblioteca de mi Barrio, este proyecto nos acercó a los lugares, a los barrios de extrema pobreza. Hemos visitado al asentamiento humano Aparicio Pomares, nos hemos ubicado en la zona Los Ángeles, quienes nos recibieron en su local comunal, ¿no? Se sumaron a nuestras actividades representantes de las bibliotecas escolares y representantes de la Asociación de Responsables de Bibliotecas de Huánuco y también jóvenes voluntarios. En la fotografía podemos ver a un artista plástico que se sumó a esta actividad como también a una socióloga, ¿no? Que nos ayudó con el tema de las encuestas y de la elaboración de este proyecto tan importante, ¿no? Hemos podido también hacer la selección de los libros para los pares de familia, los cuentos para los niños, como cuentos regionales, de autores regionales, también el dibujo, la pintura, las mándalas. Hemos podido realizar actividades que a ellos motivaron y se quedaron encantados, ¿no? Con este trabajo de promoción que hemos realizado con este proyecto de la Biblioteca de Mi Barrio. Nuestra sala infantil. Gracias a la meta 6, en el 2017, hemos podido implementar y adquirir libros para los niños. Los libros, álbum, muy preferidos por las maestras de educación inicial y primaria, por los niños y también por los padres de familia, ¿no? En el espacio se realizaron diferentes actividades en coorganización. Aquí tenemos nuestra sala de lectura. Aseguramos la implementación con mobiliario adecuado para la biblioteca, ¿no? Mesas, sillas, estantes. Pensando siempre en la comodidad de nuestros lectores, de nuestros visitantes. Hemos tenido la visita de destacados escritores, estudiantes de educación superior, escolares, que, bueno, cuando ya se empezó con la difusión de que ya nuestra Biblioteca Pública Municipal de Huánuco estaba en un 90% ya de organización, de implementación, nosotros hemos podido ya contar con todo este apoyo, ¿no? De nuestros escritores como también de los estudiantes. El trabajo con la comunidad. El trabajo con la comunidad. La biblioteca debe orientarse a estas actividades de carácter cultural donde participe activamente toda la comunidad, ¿no? Y este tipo de acciones demuestran la importancia de nuestras bibliotecas, ¿no? Ven los niños que siempre han visitado nuestro espacio infantil, las maestras, los cuentacuentos, los escritores que tienen dentro de sus producciones literarias los cuentos, las leyendas, ¿no? Ellos venían a compartir estas actividades. Y en vacaciones, los padres de familia junto con sus hijos también podían disfrutar de los cuentos. Bueno, siempre hemos tenido las visitas guiadas. Bueno, yo hemos podido inclusive tener un espacio donde hemos seleccionado las bibliografías más antiguas que hemos encontrado dentro de la biblioteca. Y esas bibliografías nosotros también ahora las mostramos a todos los estudiantes y les explicamos, ¿no? Tenemos el apoyo también de algunos historiadores que suelen sumarse a este tipo de actividad. A los padres de familia que siempre están trayendo a sus hijitos también. Y también seguimos con el trabajo con la comunidad. Y una de nuestras principales actividades es la Feria del Libro que iniciamos en el mes de abril. Un mes importante donde podemos compartir y seguir conociendo a nuestros escritores guanuqueños, ¿no? A nuestros artistas guanuqueños, porque no solo participan los escritores, también participan organizaciones musicales, ¿no? Que tenemos en Huánuco, ¿no? Y de esa manera, pues, se hace un ambiente muy ameno, ¿no? Después de los conversatorios o después de las presentaciones de libros o después de los cuentacuentos, siempre se presenta, pues, una intervención musical con una melodía guanuqueña que deleite a toda nuestra comunidad. Los escritores, bueno, siempre se han sumado, ¿no? Han estado siempre presentes con nosotros. En esta Feria del Libro, los escritores era una oportunidad para que también los mismos estudiantes o el mismo público que visitaba las Ferias del Libro puedan conocer a su escritor favorito, ¿no? Y adquirir su libro, como también tener un autógrafo de ellos y conversar con ellos, ¿no? Conocerse un poco más, socializar con ellos. Aquí pueden ver nuestra última Feria de Libros que se realizó en el año 2019, en el mes de abril. La presencia de los estudiantes, la presencia del público, se llevó a cabo en la plazuela Santo Domingo. Ahora una plazuela ha sido remodelada, está muy bonita, y también estamos ya haciendo una gestión para que se conozca como la plazuela cultural de Santo Domingo. Llegó la pandemia, y ahí es cuando hemos parado un momento, hemos puesto a pensar, a repensar, ¿qué tenemos que hacer ahora las bibliotecas, no? Al llegar el primer caso en nuestro país, y también el primer caso en nuestra ciudad de Huánuco, ¿no? Confirmado un 10 de marzo del 2020, el gobierno del Perú decreta el estado de emergencia. Y también el aislamiento social obligatorio, ¿no? Hemos empezado con una cuarentena de 15 días, y se ha seguido prolongando. Nosotros nos hemos atrevido a hacer algo, ¿no? No podíamos cerrar nuestras puertas de la Biblioteca Pública Municipal de Huánuco, ¿no? Así que inmediatamente hemos recurrido a otras experiencias, a otras iniciativas de otros países, ¿no? Entonces, esos modelos también nos han ayudado a nosotros, inclusive han habido reuniones y capacitaciones, ¿no? Como en México, por ejemplo, ¿no? Que han estado al pendiente de cómo nuevamente reinventar, ¿no? Este servicio bibliotecario. Entonces, nos hemos atrevido a reinventar nuestra biblioteca, nuestro trabajo, nuestra labor bibliotecaria, iniciando, pues, nuestras actividades virtuales. Pero con planificación para la adquisición de los elementos que posibilitarían estas transmisiones. Hemos decidido, hemos apostado por el aplicativo Zoom, ¿no? Con planes de pagos, pero ante este aplicativo Zoom, nuestros aliados también querían mostrar sus logotipos. Entonces, hemos implementado con un software de transmisión donde podíamos no solo leer el nombre de nuestro invitado, sino también podíamos ver los logos de nuestros aliados. La coordinación de invitados locales, nacionales e internacionales lo hicimos a través de este aplicativo Zoom. Hemos podido tener reuniones para hacer las coordinaciones, ensayos también, inclusive aprender a manejar este aplicativo Zoom, porque muchos de nosotros, dentro de todo el equipo y dentro de todas las personas involucradas al tema cultural, muchos de ellos no podían todavía manejar este aplicativo Zoom. Pero ahora, hoy en día, lo tenemos hasta instalado en el equipo celular, ¿no? Entonces, ahora ya lo sabemos manejar muy bien. Ya no hacemos muchos ensayos, inclusive, porque teníamos que hacer los ensayos dos días antes de la actividad, ¿no? O conectarnos una hora antes, inclusive, para poder empezar con las pruebas y la transmisión luego, ¿no? Entonces, incluso nuestros grandes, nuestros buenos amigos de la oficina de informática también se han sumado a esta actividad. No hemos dudado en tocarles la puerta, en hacer la gestión interna en nuestra institución para que ellos puedan ayudarnos con este manejo del aplicativo Zoom. A este trabajo remoto o a esta asistencia remota, no solo se sumaron ellos, sino también una periodista, una periodista cultural conocida en nuestro medio local, escribe, tiene una página exclusivamente de temas culturales en el diario Ahora de Huánuco. Con ella también hemos podido hacer estas coordinaciones. Realmente se ha formado un equipo, un equipo de trabajo para iniciar con nuestras actividades virtuales. Iniciando nuestras actividades en el año 2020, un jueves 4 de junio, hemos programado la primera presentación del libro, el libro del profesor, del escritor reconocido, Manuel Nieves Fabián. Hemos presentado su libro, Cuatro Letras y Otros Cuentos, un jueves 4 de junio a las 7 de la noche, vi el Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Huánuco a través del recurso tecnológico Zoom para que nuestros escritores huanuqueños puedan, además de presentar sus libros, tener la oportunidad de venderlos. La idea era esa, porque el profesor Manuel Nieves Fabián, un escritor muy reconocido en nuestro medio y también a nivel nacional, tenía que recoger sus libros. La editorial ya le había llamado y le había pedido que por favor ya recoja sus libros y el profesor no podía hacer, uno, la presentación de su libro, dos, no teníamos ferias programadas por el tema de la pandemia, no podíamos vender los libros. Entonces, fue esta presentación, nuestra primera actividad, con el apoyo de una organización muy importante, denominada lecturera, hay un grupo que se llama lecturera, que realizan cuentacuentos, también promocionan la lectura a través de un medio de comunicación que es la radio. La señorita se sumó a nuestras actividades y nos apoyó. Entonces, no solo nuestras actividades se vio a través del Facebook, sino también se escuchó a través de un medio radial, la Radio Huánuco, y que esta radio llega a zonas alejadas de nuestra ciudad. Un aliado muy importante para nosotros, el grupo lecturera, que aún siguen haciendo sus actividades, siguen también organizándose, y lo cual nosotros como biblioteca también debemos de seguir apoyando. Estuvo con nosotros en esta primera actividad Liubenka Obrenovich Rojas, actual jefa de la Gran Biblioteca Pública Municipal de Huánuco, la Asociación Escritores de Huánuco con sus representantes, y de esa manera hemos desarrollado. Esta actividad no inició a las 7 de la noche en punto. Hemos tenido que todavía esperar unos 10 minutos más hasta que todo pueda estar correctamente y tener ya la luz verde por parte de nuestro operador. Nuestras actividades continuaron. La Municipalidad Provincial de Huánuco ha decidido apostar por la publicación de Una Biblioteca para Todos, www.unabibliotecaparatodos.com, que desde el 5 de junio del año 2020 está operativo. Este cuenta con creaciones literarias, mediación de lectura, biografías de artistas, de escritores nacionales, huanuqueños e internacionales, el material bibliográfico que servirá para los estudiantes de los centros de estudios y tutoriales. También nuestras actividades se publicaban y se comparten en este nuevo servicio, que es unabibliotecaparatodos.com, por la página web. Y ahora, bueno, nosotros a través de una gestión hemos podido invitar a nuestras, a las asociaciones de escritores, de artistas plásticos, para que puedan rellenar un registro digital que hemos creado con el apoyo de la Oficina de Informática, y también para que puedan ellos autorizarnos en publicar sus cuentos o sus poesías o algún trabajo que ellos han realizado que nos ayuden a continuar difundiendo lo nuestro, que nos ayude a seguir difundiendo su trabajo y de esa manera poder seguir dando toda la información necesaria en esta página web, unabibliotecaparatodos.com. Un miércoles 8 de julio regresan nuestros amigos, los cuentacuentos. Ellos también siempre comprometidos en todas nuestras actividades antes de la pandemia, solíamos realizar, reunirnos para poder ver qué cuentos vamos a leer, qué cuentos vamos a dar a conocer a los padres de familia o qué consejos vamos a dar a los padres de familia. Pero ahora, en este tiempo de la pandemia, nos preguntamos en una reunión a través del Zoom, cómo podemos apoyar a los niños y niñas en estos tiempos inciertos, en estos tiempos difíciles de la pandemia, en este tipo de cuarentena, en qué niñas y niños que no asisten ahora al colegio. Se necesita de forma imperiosa que su bienestar emocional esté resguardado por los adultos, como sus padres, sus abuelos, sus hermanos mayores, y que un hilo bello y sólido siga siendo posible que el juego continúe. La imaginación, las experiencias artísticas, el acercamiento a su entorno. Entonces, de esa manera hemos podido nosotros iniciar con la licenciada Susana Berrospi, con el señor Will Chas, con el señor Edilberto Sacha, y también con Juliana Gaona, que se sumó a nuestras actividades culturales. Ella, bueno, vive en Lima, es de Lima, pero se sumó a estas actividades importantes para la ciudad de Huánuco. El retorno de los cuentacuentos. Iniciamos con ese conversatorio. Continuamos el miércoles 5 de agosto y regresan los cuentacuentos, ¿no? Esta vez con Susana Berrospi, ella es una aliada muy importante en esta actividad del retorno de los cuentacuentos. Ella trabaja, es docente de inicial y forma parte del equipo de la UGEL. Es una aliada muy importante porque ella también asesora a los maestros y a los pares de familia. Actualmente se encuentra laborando en una zona rural de la ciudad de Huánuco. Y nosotros hemos podido invitar, gracias a ella, también a los pares de familia y también a maestros, ¿no? Como les decía, una aliada muy importante que nos acercó a otras realidades y a conocer también otras experiencias, ¿no? En esta oportunidad, los pares de familia nos han contado esa experiencia que han tenido dentro de casa en este tiempo de la cuarentena, ¿no? Ellos han podido también implementar un pequeño espacio en su casa donde han podido decorar con algunas cajas, unas mesitas, con lo que tenían. De repente se ha unido la familia y han podido hacer un espacio de lectura. En esta actividad ha sido mostrada, lo han mostrado a través de unos videos y también la lectura que han realizado sus hijos, ¿no? Sus menores hijos. Desde los cinco años hasta los nueve años hemos tenido la participación. Es importante que también como Biblioteca Pública Municipal de Huánuco no podíamos dejar de lado nuestra cultura y nuestro aniversario, ¿no? Parte de nuestra identidad. Nosotros hemos realizado esta actividad, Cuéntame un Cuento Huánuqueño. Participaron docentes de instituciones educativas. Ustedes pueden ver una manta que llevan en el cabello. Parte de un traje típico de la región huánuco, la muliza, ¿no? Entonces las maestras se prepararon, ¿no? Con los cuentos huánuqueños han podido participar también los niños y han podido siempre tener el apoyo también de los padres y de sus docentes, ¿no? Hemos continuado con el profesor Nolberto. El profesor Nolberto, quien con él hemos podido lanzar este proyecto Los Cuentos en Quechua. Los Cuentos en Quechua. Hemos comenzado con un conversatorio intercultural y los relatos populares de Huánuco. Participaron sus alumnos, sus alumnos contándonos unos relatos en Quechua, ¿no? Ellos con la autorización de sus padres y también con el apoyo de sus maestros. Porque ¿cómo nos llegó los videos a la biblioteca? Los maestros grabaron los videos en esa zona. Ustedes pueden ver, hay unas imágenes. Ellos se encargaron de hacer estas grabaciones con la autorización de sus padres de familia, con el apoyo de los padres de familia, para que estos videos nosotros podamos transmitirlo. También hemos tenido aquí el apoyo porque los videos se tenían que traducir al español. Entonces, todo ese trabajo también hemos contado con el apoyo de nuestros amigos de informática, ¿no? Nuestra lengua materna, ¿no? El objetivo es, pues, conectar, conectar a las personas con su cultura y sus tradiciones, ¿no? A través de estos cuentos. Con esta iniciativa, nosotros valoramos la importancia del docente bilingüe en la comunidad. Gracias al docente, hemos podido desarrollar esta actividad. Hemos culminado en el... Hemos iniciado con él también en octubre y hemos podido de tal manera conocer este talento de estos niños que difícilmente pueden venir a veces a la ciudad, ¿no? Pero a través de este medio de comunicación hemos podido conocer no solamente el lugar donde ellos radican, sino también parte de su cultura y parte de todos los cuentos que gracias a los profesores, gracias al apoyo, realmente estamos muy agradecidos con los profesores porque han podido ellos manifestarse, ¿no? manifestarse a través de los cuentos, poder nos dar a conocer la importancia de la literatura en su ciudad, perdón, en su distrito. Aquí está la siguiente actividad, ¿no? Que trabajamos cómo se escribe el Quechua Central en Quechua para Todos, ¿no? Con un especialista en Quechua y también el profesor Norberto Herrera con quien hemos iniciado este proyecto hemos podido continuar en el mes de noviembre o miércoles 20. Y tenemos la celebración de la danza de los negritos en el mes de diciembre, ¿no? Es una danza muy antigua en esta ciudad de Huánuco, un patrimonio cultural, el historiador Freddy Aranda Venturo se sumó a esta actividad para poder nosotros celebrar el aniversario de la cofradía de negritos, nuestra señora del patrocinio del barrio Guayaico primero de enero. Es una de las más antiguas cuadrillas o cofradías de negritos de nuestra ciudad de Huánuco, ¿no? Hemos podido nuevamente revivir esa tradición a través de nuestra actividad que se organizó y también siempre con el apoyo de otras organizaciones, de nuestros aliados. El quechua para todos continuó con los cuentos de Navidad. Nosotros hemos realizado, hemos podido compartir víveres y también juguetes, algunos regalos con los niños que participaron en los cuentos navideños en quechua. Aquí ustedes pueden ver unas fotografías y gracias a algunos escritores hemos regalado libros, algunos juguetes y también víveres, motivando siempre a los niños y también a los pares de familia, agradecidos por todo el apoyo que nos han dado o que han dado también a sus menores hijos. Nuestras actividades en el año 2020, el rendimiento y efectividad del fanpage de la biblioteca, según los reportes estadísticos, nuestro fanpage se encuentra con una aceptación considerable de nuestras publicaciones cerca de 44.542 personas. Nos han visualizado en nuestras actividades, aquí tenemos nosotros un cuadrito de alcance de la publicación, me gusta de la página, las acciones, las visitas a la página, todas las reacciones del público que suele ya visitar constantemente o esperar unas actividades cuando ya nosotros vamos difundiendo. en resumen, en el año 2020 se realizaron 58 actividades, 9 recitales poéticos, 13 conversatorios de cuentacuentos, se realizaron todos los miércoles con la participación de los profesionales en educación, docentes de colegios privados, estatales y actores como los cuentacuentos, asimismo participaron contando experiencias de sus publicaciones, los niños, los adolescentes, también los padres de familia, contando sus experiencias con los cuentos para sus menores hijos, 9 recitales poéticos que gracias al apoyo de la casa del poeta filial Huánuco y al doctor John Medina, escritor y actual presidente de la Asociación de Escritores de Huánuco, hemos podido realizar esta actividad donde no solo participaron poetas huánuqueños, sino también poetas de Junín, de Lima, Arequipa, Ancash, Ucayali, Piura, Cusco y otros países como por ejemplo de Argentina, Uruguay, Guatemala, México, España, se sumaron a estos nueve recitales poéticos. 12 cuentacuentos se realizaron todos los sábados las historias de los cuentacuentos con la participación de actores y promotores de la lectura, cuatro conversatorios de cuentos en quechua para parte del proyecto Quechua para Todos con la finalidad de fortalecer nuestra identidad cultural, se realizaron los jueves con la participación de los docentes estatales de especialidad de quechua del distrito de Yarumayo, de Pacaigua, Margos y otros. Tres presentaciones de libros, la Biblioteca Municipal apoyó en la presentación del libro de diferentes escritores huánuqueños, bueno, ahora también estamos ya haciendo nuevamente las presentaciones de libros, se han comunicado con nosotros escritores de la ciudad de Ucayali, les estamos apoyando, ya hicimos dos presentaciones de libros en este mes de mayo con los escritores ucayalinos. Quiero decirles que la Biblioteca Pública Municipal de Huánuco es una ventana para todos, es un servicio más, por eso hemos denominado el proyecto de una biblioteca para todos. Doce presentaciones de conversatorios de temas de identidad regional con la participación de la Asociación de Escritores de Huánuco, de la Asociación Todos por los Libros, los Feriantes Unidos por la Difusión de la Literatura Huánuqueña, quienes también ahora están realizando sus ferias virtuales y sus ventas de libros, también ofreciendo a través de su fanpage, porque ya no solo la Biblioteca Pública Municipal de Huánuco tiene implementada su fanpage, el Facebook, sino también estas otras organizaciones, la Asociación de Escritores de Huánuco también tiene su Facebook, Todo por los Libros también, los Feriantes Unidos por la Difusión de la Literatura de Huánuco también han creado su Facebook, también se conecta por eso y realizan sus actividades, hay todo un movimiento cultural, hay todo un movimiento en relación a la promoción de la lectura. Cuatro ponencias de actividades de la Biblioteca Nacional del Perú, hemos podido compartir y apoyar también en algunos conversatorios a nivel nacional sobre temas bibliotecarios y otras experiencias en tiempos de pandemia, lo cual también fue un modelo para otras bibliotecas. Una ponencia cuya invitación fue de la Biblioteca Municipal de Guatemala, también hemos podido conocer esa experiencia de Guatemala y ellos la nuestra, hemos podido compartir algunos buenos momentos y muy buenas experiencias. también se compartió experiencias sobre todas las actividades. Un encuentro de bibliotecarios de la ciudad de Huánuco organizado por la Biblioteca Nacional del Perú en mérito a la Ley del Sistema Nacional 334 y como Centro Coordinador Regional de Bibliotecas. Huánuco actualmente es el Centro Coordinador Regional de Bibliotecas. Una organización de evento nacional con la Biblioteca Nacional del Perú en coorganización con la misma Biblioteca Nacional se realizó el primer ciclo de encuentros de bibliotecas, participaron los responsables de las bibliotecas, otros invitados, también se entregaron constancias a los responsables que participaron los tres días, firmado por el jefe institucional. Aquí debo mencionar y debemos siempre nosotros como gestores bibliotecarios también considerar siempre nuestros informes, todas nuestras actividades que realizamos informemos a nuestros jefes inmediatos porque tienen que conocer la importancia de nuestra labor, la importancia que tiene que continuar y que tiene que ser valorada y apoyada también por nuestras autoridades, que se enteren que las bibliotecas no han cerrado, que las bibliotecas siguen funcionando y que estamos utilizando estas nuevas herramientas, estos nuevos medios de comunicación y que se está formando inclusive una comunidad virtual, ya estamos en toda una comunidad digital y no solo en Huánuco sino en otras ciudades y en otras bibliotecas de Latinoamérica. Aquí con el acuerdo del Consejo Municipal número 28 2021, la Municipalidad Provincial de Huánuco se aprobó el reconocimiento y felicitar a los aliados, artistas, cuentacuentos, promotores de lectura y licenciados en educación quienes realizaron la labor trascendental de innovación del desarrollo de actividades virtuales en la Biblioteca Pública Municipal de Huánuco, un merecido reconocimiento que fue aprobado con los regidores en una sesión y cabe mencionar que a la fecha no expiden resoluciones, ya no se expiden resoluciones o acuerdos de reconocimiento sin tener fundamento alguno, por eso desde acá todos nuestros amigos bibliotecarios informen siempre de todas sus actividades que son muy valiosas y deben de ser reconocidas porque también en nuestras actividades de la Biblioteca Pública Municipal de Huánuco se han sumado muchas personas de forma voluntaria, desinteresadamente, a poder continuar con esta labor que solíamos hacerlo en diferentes momentos, en diferentes momentos, en diferentes fechas importantes para la promoción de la lectura. Bueno, en este año 2021 la realización de la Feria de Libro Mi Biblioteca Huánuqueña, la hemos denominado la Feria de Libro Mi Biblioteca Huánuqueña, teníamos que seguir promocionando a nuestra Biblioteca Huánuqueña, hubo música, conversatorios, cuentos, conversatorios, y un tema muy importante que hemos hablado en esta oportunidad en el mes de abril, la historia de la Biblioteca Pública Municipal de Huánuco, que todo huánuqueño debe conocer. Esta actividad duró del, inició del 19 de abril al 1 de mayo de 2021, y se hizo las transmisiones también a través de la plataforma Zoom, Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Huánuco, tenemos ahí, ustedes pueden ver, están nuestros aliados, la Biblioteca Nacional de Perú, nuestra municipalidad, siempre, el logo de la Biblioteca Pública Municipal de Huánuco, como también el logo de la Asociación Escritores de Huánuco. La realización de la Feria de Libro Mi Biblioteca Huánuqueña contó con todas aquellas personas, participaron, escritores de Huánuco, hemos empezado con la vida y obra de Andrés Cló, el testimonio, vida y obra de Don Virgilio López Calderón, también el recital narrativo, homenajes también a Pedro Tolentino Natividad, recitales poéticos, presentaciones de libros y también la música que no podía faltar, Jesús Caldas, un joven talentoso, violinista, que radica ahorita en la ciudad de Argentina, un huánuqueño, hijo de un gran músico huánuqueño, Arturo Caldas, también nos pudo conectarse y presentarse a través del internet. También estuvimos con las presentaciones de libros de diferentes escritores, no solo de Huánuco, sino de otras ciudades y hemos empezado también a promocionar los libros de los escritores, ahí en estos afiches digitales, virtuales, y con el monto del costo de los libros. Continuamos con la música, la música huánuqueña, con el saxo y el piano en la interpretación de dos talentosos músicos, hubo encuentros narrativos, Mario Malpartida Besada, Manuel Nieves Fabián, Luz Ángela Benítez, talento muy joven en Huánuco para la literatura, y bueno, hemos logrado nosotros presentar la historia de la Biblioteca Pública Municipal de Huánuco a cargo del señor Edmundo Panay Lazo. Él es un historiador, escritor, radica en la ciudad de Lima, ha sido diputado de Huánuco, trabajó en la Municipalidad Provincial de Huánuco desde los 17 años de edad en la oficina de la Secretaría General, también lo acompañó Manuel Nieves Fabián, que también es historiador y siempre está investigando en relación a nuestra ciudad. la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Huánuco también se hizo presente, el maestro Omar Magino, quien también nos deleitó con la guitarra. Continuamos con recitales poéticos, Samuel Kardich, Andrés Jara, Gloria Dávila, Ángel Santillán, también nuestro amigo escritor Ronald Leiva pudo presentar su libro La Ciudad Perdida de los Incas y dentro de toda esta programación no podía faltar el rol de las bibliotecas en tiempos de COVID-19, reflexiones y propuestas que es donde nos acompañó la responsable de la biblioteca de la Municipalidad de Guatemala, Araceli Morales y también la licenciada en bibliotecología Ruta Lejos. Hemos continuado también con más presentaciones de libros y aquí hay una fotografía donde nosotros en la plazuela en el parque en el parque Cartagena de la ciudad de Huánuco hemos podido organizar una pequeña feria de libros está el señor alcalde José Luis Villavicencio está presente también el presidente de la Asociación de Escritores de Huánuco el gerente de desarrollo social el integrante de la Asociación de Feriantes Unidos por la Literatura Huánuqueña también está mi persona donde hemos podido hacer una pequeña exhibición una pequeña feria de libros como símbolo simbólicamente presentes en este mes tan importante que se celebra el día del libro en el mes de abril bueno la visita del ministro de cultura a nuestra ciudad es importante siempre invitar a nuestras autoridades a que conozcan un poco más sobre nuestra ciudad de Huánuco y que mejor hacerlo en nuestra biblioteca pública municipal de Huánuco donde podemos difundir a nuestros escritores y también un poco sobre lo nuestro la biblioteca es el mejor lugar para poder conocer un poco más de nuestras ciudades sobre la biblioteca cultural y la comunidad podemos afirmar que el trabajo que se realiza de la biblioteca pública municipal de Huánuco es al servicio de la comunidad para apoyar en primer lugar a los escritores a los artistas a nuestros promotores de lectura que son los productores para que nuestra comunidad pueda nutrirse de su literatura y su producción artística la biblioteca siempre va a promover la cultura y la lectura a nuestra comunidad antes durante y después de la pandemia bueno nosotros hemos compartido con ustedes un poco de nuestras experiencias antes de la pandemia y después de la pandemia tenemos más actividades programadas estamos coordinando vamos a celebrar en este mes de junio el aniversario de la asociación de lectores de Huánuco ya estaremos invitándolos muchísimas gracias por la oportunidad estimada Fanny gracias a ti Karina antes de continuar quería compartir contigo algunos comentarios que nos están enviando quienes nos están escuchando dice segundo ponte dice saludos de Polcultural y nuestra bibliotecaria biblioteca debe ser Miriam Fuentes también dice Alfredo González nos dice muestra lo que una persona dinámica con muchas ideas sin enfoque directo puede lograr sin embargo hay que lograr que la biblioteca tenga un local propio y moderno porque quien puede tener transición en estos lados es el único acceso por escalera a la segunda planta la biblioteca no es amigable o inclusiva con participación es un tema que también a nivel nacional estamos tratando de trabajar la inclusión ¿no? para la la inclusión a todas nuestras bibliotecas y es muy cierto ¿no? nosotros por ejemplo estamos ubicados en ese lugar lo importante era recuperar nuestra biblioteca ¿no? que WANUCO tenga una biblioteca pero ahora nosotros nos estamos uniendo con otras asociaciones también porque muchos de ellos también requieren de un espacio para seguir por ejemplo exponiendo sus cuadros ¿no? reuniendo con los jóvenes que hacen teatro por ejemplo ¿no? que los escritores también puedan tener ese lugar para exhibir sus libros ¿no? estamos viendo un lugar vamos a tener una reunión ya en estos días para que podamos definir un nuevo espacio es interesante la gestión que vienes realizando Karina porque no es una gestión única y exclusiva desde en el sentido de solamente hacer un trabajo bibliotecario sino también una gestión de coordinación para lograr que sus autoridades estén convencidas y aporten acuesten e inviertan parte del presupuesto en estos grandes momentos que la biblioteca necesita continuar con todas estas actividades ¿no? Alfredo bueno nos dice la biblioteca virtual de la Casa de la Literatura nos permite avanzar Alfredo González nuevamente nos dice que sería bueno hacer llegar a los dos candidatos la convicción que urge invertir en bibliotecas que no son un gasto son una reciente imprescindible para el progreso y el cambio social en eso creo que todos los que trabajamos en bibliotecas estamos muy convencidos ¿no? La biblioteca de Huánuco ha logrado importantes avances frente a la de Clayom que tiene un vistoso y céntrico local invadido al 80% por oficinas y creo que el tema de la burocracia dentro de nuestras instituciones públicas también es un tema que tenemos que empezar a ir trabajando ¿no? Claro por el tema de la identidad ¿no? Además de albergar y brindar acceso indiscriminado al conocimiento ¿no? sin censura en cada distrito que es capital de provincia cada capital de departamento debería tener su biblioteca como fara o cultural evidentemente Huánuco lo está logrando y se requiere que el 98% de las bibliotecas del país alcance es un modelo semejante ¿no? Sí, claro que sí porque inclusive ahora con la visita del ministro de cultura él ha venido también ha donado ¿no? ha donado unos módulos de Perulé del programa Perulé y también con 100 libros ¿no? para ha donado al distrito de Amarilis para que pueda ya iniciar esa actividad implementar su biblioteca ¿no? también para el distrito de Churubamba ¿no? un distrito turístico ¿no? que también pueda iniciar con esta actividad con esta implementación de su biblioteca y también ha donado un módulo y también libros para el penal para el centro penitenciario que también tienen una biblioteca con quien también hemos realizado diferentes actividades antes de la pandemia en el penal ¿no? entonces todas estas iniciativas son muy buenas para que también los otros distritos los alcaldes las autoridades puedan seguir este con esta priorizar en el tema de la cultura de la educación porque ahora en este tema en este tiempo de la pandemia pues se ha quedado vista que necesitamos fortalecer este este trabajo ¿no? en relación a la educación y a la cultura no puede quedar este postergada no definitivamente y al respecto quería al final quería mencionarlo pero ya que nos ha tocado lo que dice la doctora general del UNESCO ¿no? la mayor apreciación de la actividad durante los últimos años ha dejado una cosa que la cultura es especial para nuestra vida emocional especialmente en tiempo de tiempo al iniciar nuestro camino de recuperación debemos asegurarnos que la cultura no se quede en el camino y en ese sentido tú has venido desarrollando una gran labor por mantener tu biblioteca abierta tal como nos comentabas en este momento de iniciar este conversatorio es un gran esfuerzo por mantenerla abierta y has hecho que el rol cultural se haya visto reorganizado y la biblioteca la haya liderado porque está concentrado a las asociaciones de escritores a la asociación de artistas clásicos a los músicos a los grabadores a algunos docentes a lecturera como nos mencionabas entonces todo eso se ha concentrado dentro de la biblioteca que es lo que buscamos los especialistas en bibliotecas que la biblioteca sea el corazón el centro de atención de un colegio de un salón la biblioteca pública sea el corazón de la ciudad y en ese sentido con todas las actividades que nosotros compartimos definitivamente vas hacia ese camino pero como tú bien dices todavía hay mucho mucho camino por recorrer claro que sí yo creo que no debemos desanimarnos hay que continuar y siempre mantenernos unidos todos los promotores de cultura desde el escritor desde el artista plástico desde el cuentacuentos desde el editor debemos de mantenernos unidos porque muchas veces hemos visto que no hay sí es cierto no hay a veces ese apoyo en algunos casos no es prioridad a mí me ha tocado trabajar durante mi experiencia con autoridades que sí han priorizado el tema de su biblioteca la implementación de la biblioteca como también en algunos lugares donde no ha sido tanto la prioridad pero ahí hay que socializar y no hay que desmayar hay que más bien continuar ahí incidiendo que la biblioteca es muy importante para su región para su provincia y para su población con las actividades que lo has dejado la biblioteca ha permitido afianzar en la identidad cultural y un poco intercultural con las actividades en que está y en español que viene brindando a través del profesor eso es algo que todavía nos gusta aceptar y seguir trabajando pero va por este camino que ya has empezado me queda quería compartirte algo que bueno creo que te lo había dicho a Guánuco me une en los familiares por parte de mi esposo es la tienda de mi abuelo y todavía tenemos una visita pendiente a esta ciudad claro conocida como la ciudad muy muy y muy leal ciudad de los caballeros los caballeros de León exacto fue reconocida por los derechos prestados al reino de los españoles es así como se conoce la ciudad de Guánuco así es sí es y siempre la tenemos que mencionar así como buenos buenos guanuqueños claro Karina quería hacer una consulta he visto que el desarrollo cultural lo cual es muy muy importante desde el punto de vista del fomento de la lectura de la lectura de la lectura de la identidad es importante seguir implementándola y desarrollándola y fortaleciéndola en la biblioteca pero la biblioteca también tiene otros roles y tú lo acabas de mencionar lo mencionaste en las actividades el rol social con esto es actividad de fin de año y de la navidad para los niños para que los padres sientan que su biblioteca no solamente es el espacio y el lugar de encuentro para compartir lecturas y compartir saberes y compartir leyendas y mitos y identidades sino también es el espacio que nos puede ayudar a mejorar y a mejorar nuestra calidad de vida en ese sentido quería saber si has propuestas para acompañar a la ciudadanía a tu comunidad brindándoles información ya desde el punto de vista más práctico digamos así por ejemplo los centros de vacunación que ahora se están dando información que pueda llegar no solamente a través de los medios masivos de comunicación como la radio o el periódico que nos habías mencionado sino también desde la biblioteca como espacio que también les puede dar esa información al ciudadano o como por ejemplo el bono de Osambuá por el COVID-19 quería saber si también por ahí estás en remate tus proyectos sí claro que sí esos temas ahora son también muy importantes tratarlos nosotros pertenecemos o dependemos de la gerencia de desarrollo social una gerencia donde se dedican exclusivamente a estos temas ahorita de la salud que es un tema de prioridad y donde debemos de coordinar hemos estado inclusive haciendo las consultas por ejemplo al encargado al responsable de la oficina de Omape cómo poder también apoyar a ellos en este tiempo de pandemia otro los temas que has mencionado el tema de la alimentación también con los niños los adolescentes que es muy importante que dentro de nuestro trabajo bibliotecario inclusive en Ucayali te cuento una experiencia hemos podido realizar la actividad las bibliotecas comprometidas con los problemas sociales hemos desarrollado esa actividad también con los bibliotecarios de esa región de Ucayali no a las drogas se llamaba ese proyecto nos fue muy bien nos fue muy bien hemos podido tener aliados y yo creo que es importante que vuelva a hacer ese trabajo que lo vuelva a plantear ahora acá en Huánuco y también poder tratar estos temas de la pandemia desde la salud de la alimentación el tema de la vacunación los niños que están en la ofrendad hoy lamentablemente y sería pues buscar nuevos aliados volvernos a reunir y buscar nuevos aliados si me parece interesante lo que tú planteas cuando dices buscar nuevos aliados porque tienes un grupo de aliados con los cuales estás desarrollando todas tus actividades y es importante porque ya no te sientes la biblioteca ya no hace un trabajo en solitario ¿no? si no a mí no me va sola sí para mí la biblioteca es de la comunidad para la comunidad y es importante que la comunidad participe y bienvenido todas las ideas y las iniciativas de toda la población de otras instituciones que puedan ayudar a fortalecer esta labor sí me parece interesante porque estás caminando de la mano con tu con tu ciudadano ¿no? con tu ciudadana y esa es la idea de la biblioteca al final la biblioteca debe ser un espacio de encuentro y de reflexión en donde yo me sienta como mi segundo como mi segundo hogar ¿no? así Alfredo nos dice la dinámica dice por ejemplo en Lima hay distritos que no tienen bibliotecas sí bueno en la primera presentación de Puno que son 44 distritos y faltan bibliotecas necesitamos urgentemente bibliotecas ¿no? esperemos que los de los lectores y las palabras lleguen oídos de los gobernantes ¿no? y de quienes tengan la decisión de poder implementarlas fortalecerlas y invertir en el presupuesto ¿no? dice por ejemplo Juan de Liriancho uno de los mejores más poblados de Lima que no confunde un biblioteca dime Karinta bueno nosotros aquí en Huánuco hemos identificado a las bibliotecas de Ambo que tiene un centro cultural muy bonito y su biblioteca muy bien implementada está a 40 minutos de Huánuco también se ha identificado y este trabajo lo hemos hecho con la dirección de políticas bibliotecarias de la biblioteca nacional hemos identificado a Conchamarca a Yata a Tantamayo a Tingo María a Puerto Inca al Codo de Pozuzo a Yuyapichis y al distrito de Cahuac ¿no? quienes tienen sus bibliotecas que se han venido trabajando y también organizándose inclusive ellos ahora van a recibir también donaciones de libros y también hemos logrado hacerle registro bibliotecario para que ya sean reconocidas muchas de ellas han estado trabajando también en silencio pero ya nosotros vamos compartiendo la importancia de trabajar a través de los aliados entonces que ellos también hagan este tipo de trabajo que nosotros hacemos Creo que es importante también rescatar algo que César Castro bibliotecario reconocido siempre menciona ¿no? Es importante que los bibliotecarios los bibliotecólogos estén en provincias estén a cargo de sus bibliotecas y de sus centros coordinadores porque es la manera en la cual los vamos a poder impulsar que también se necesitan gestores culturales pero ambos debemos caminar de la mano ¿no? Y en ese sentido tú has desarrollado esas dos digamos labores ¿no? Eres bibliotecaria por formación pero también eres doctora ¿no? Entonces estás ahí uniendo esas dos labores y quizás por eso no quizás por eso no definitivamente estás todos este trabajo que vienes desarrollando ha merecido su reconocimiento ¿no? Su reconocimiento gracias Fanny la verdad que estamos tratando de impulsar las bibliotecas y que se sigan desarrollando de la mano con su comunidad me pareció súper importante también que digas que tus milareños lleguen con ideas opuestas ¿no? es decir las sientan suyas ¿no? como una familia ¿no? cuando a mí el padre el hijo le quiero eso no mamá mejor es la manera más democrática de poder sacar adelante un proyecto y de poder caminar de la mano con tu ciudadano dice esa dinámica de gestión mira lo que dice Alfredo González esa dinámica de gestión debe ser coronada con un local propio esperamos Karina que en en un corto o mediano plazo nos puedas dar la noticia de que ya cuentas claro que sí el señor Alfredo González tiene toda la razón ¿no? debemos de tener un local propio como en otras regiones del Perú nosotros hemos iniciado sí a una recuperación a lo que no había ¿no? se mostró en las fotos pero ahora tenemos que ya tener una una muy buena infraestructura ¿no? una infraestructura moderna ¿no? de repente ahí considerar algunas oficinas también para nuestros promotores culturales ¿no? un lugar que reúna a todos es una propuesta que debe quedar en un en un documento en un informe bueno justo hoy me visitó una persona que también es es activista cultural y también tiene esa misma idea ¿no? o sea seguimos pensando en eso no nos hemos olvidado ese es mi mayor anhelo ¿no? tenemos que que lograr que tener un lo más pronto posible una una bonita infraestructura o un nuevo local donde pueda ser accesible para todas las personas que bien Karina este te felicito por el trabajo arduo que vienes revisando en colaboración de tus voluntarios de tus aliados y me me este me sorprendió mucho que comentaras que cuentas como aliado a tus artistas plásticos ¿no? no 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 se considera mucho al escritor al músico al narrador al artista plástico o al artista visual no me parece que es una de las pocas que todavía lo está considerando no me he visto en otras actividades en otros eventos que consideren a sus artistas plásticos ¿no? o a sus artistas porque son ellos los que nos transmiten la belleza la estética que nosotros deberíamos aprender desde pequeños ¿no? y algo que conversamos también fuera de antes de la transmisión pero que me gustaría que los que nuestros seguidores lo 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 sepan es que Karina me comentaba que ella cuando era pequeña visitaba la biblioteca la biblioteca pública de Guadalupe y visitaba el archivo ¿no? entonces creo que es una práctica que ya no estoy muy segura pero en colegios privados no se realiza y creo que eso es una práctica que debería continuar implementándose siempre porque es la única manera en la cual la persona el ciudadano logra identificar y apreciar lo que tiene a su alrededor que es parte de su identidad ¿no? de su comunidad entonces solamente conociendo lo que lo que nos lo que nos rodea podemos nosotros capturarlo podemos nosotros este considerarlo respetarlo y protegerlo ¿no? como has hecho tú que has protegido y has salvaguardado tu biblioteca y has dicho no se pierda los libros más antiguos los libros más antiguos que de repente otra persona sin el conocimiento o esa cultura pues lo hubiera de repente dado de mano ¿no? que no hemos podido rescatar y está en un armario y por ejemplo este ayer y hoy ahora está está usando un ingeniero un ingeniero civil ¿no? dice que está haciendo las investigaciones para su tesis ¿no? bueno yo no le pregunté más pero ya tengo mucha curiosidad porque solo está ubicando la información en ese estante principal donde están donde tenemos guardado revistas del año 80 del año 70 algunos libros también de esos años ayudas memorias de exalcaldes algunos libros también de años 70 60 ¿no? que hemos podido encontrar y él los está utilizando está ahí feliz de haber encontrado ese espacio qué bien ¿no? porque la biblioteca es eso también el espacio para poder investigar investigar y desarrollar más conocimiento ¿no? más conocimiento que nos permita poder seguir transitando por este este camino así es ¿qué te puedo decir? solamente agradecerte por esta experiencia que nos has compartido en esta noche que nos ha permitido tener una mirada mucho más amplia de toda la labor bibliotecaria que se viene desarrollando a nivel regional a nivel nacional y que buscamos distribuir y fortalecerla con nuestras comunidades lectoras ¿no? de manera colectiva ¿no? por parte de la literatura agradecemos mucho tu tu contribución y darnos a conocer esta esta grata experiencia si quieres hacer algo te agradezco estimada Fanny para mí ha sido un gusto conocerte me alegra mucho que sé que vas a venir a Huánuco y que sé que me vas a visitar y que de repente voy a recibir algunos consejos tuyos es muy bueno muy positivo necesitamos seguir yo siempre invoco a la unidad necesitamos seguir trabajando unidos con todos y de esa manera vamos a lograr mucho para Huánuco para el país y sobre todo para aquellas personas ¿no? las personas los habitantes los ciudadanos ¿no? esa es nuestra labor muchas gracias agradecemos a nuestros seguidores de Casa de la Literatura y de la Biblioteca María Vargas Llosa y los esperamos para una próxima sesión hasta noche otra próxima gracias gracias